...compeón. Muy buenas noches a todos los presentes, los que están viendo en diferentes plataformas de editar este video. Son prácticamente casi la una de la mañana aproximadamente. Y para mí hemos encendido el árbol más bonito de todo el país. Aquí hemos generado la esperanza de poder iluminar esta zona en el hospital. Lo hemos encendido en estos momentos gracias al apoyo de los doctores, gracias al apoyo también del director, gracias al apoyo de todas las personas que sumaron su esfuerzo. Esto genera también tener un momento de felicidad, un momento duro que está viviendo la gente que tiene aquí en la emergencia, que tiene ahorita los casos que lastimosamente les tocó vivir ahora en esta noche buena y también a todos los doctores que están de turno. Para mí el hospital es una experiencia que la llevo guardada en mi corazón, que la llevo guardada en mi mente. Aquí estuve año y medio, mi primera casa fue la alcaldía, la segunda casa fue el hospital y la tercera casa fue la que me esperaba en esa pandemia difícil que nos tocó vivir. En esa mesa que compartimos muchas anécdotas, nos reíamos de las cosas que nos tocaba vivir. También nos sorprendíamos de las cosas que nos tocó hacer y al final siempre por tratar de salvar vidas. Los médicos dando todo y nosotros también tratando de ayudar con todo para que se pueda salvar la mayor cantidad de vidas. Por eso traté de iluminar este hospital, esta zonita de aquí para generar ese recuerdo en una luz, ese recuerdo en una esperanza y ese recuerdo en una iluminación en este momento tan, pero tan sentimental y tan bonito como es diciembre. Diciembre, mes de la familia, mes de la familia grande. Con todo corazón que tengan una feliz Navidad y un próspero 2023. Feliz Navidad y un próspero año nuevo.